Las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. El jueves 31 de mayo se realizará una nueva colecta de sangre para el Banco de Sangre al que está adherida la Cooperativa de Luz y Fuerza. Con la solidaridad de los vecinos se asegura un stock de sangre segura disponible en casos de emergencia. El jueves 31 de mayo se realizará la colecta anual del Banco de Sangre, un servicio adherido a la Cooperativa de Luz y Fuerza. Como siempre será en el dispensario municipal Arturo Ilia, en calle Corrientes, a partir de las 8 durante el transcurso de la mañana. Se solicita colaboración a la gente y ser solidarios para entre todos lograr un stock de sangre segura que se requiera en casos de urgencias. No es necesario asistir en ayunas. Las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas. Hasta aquí el informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta podés llamar al 461390 o al 462097 y comunicate con la administración. Viva las cooperativas se unen manos amigas. Viva las cooperativas se unen manos amigas. Viva las cooperativas se unen manos amigas. Las cooperativas se unen manos amigas.